¡Suscríbete al canal! 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 batalla. Vamos a organizar, imagino que esto es para lo del mazo tal vez. Ok, tu puedes presionar tres equipos y vamos a organizar tu primer equipo. Pues en auto, osea nada mas tenemos una, en teoría. Osea son como, son como batallas pero no hay como ciertas animaciones, osea solo son los personajes así medio estáticos. Que ganan experiencia cada vez que vencemos a uno de estos monstruos supongo. Ok, me dan moneditas. Y me dan una carta, que quiero juzgar por la flamita de aquí que es de fuego y por la estrellita que tiene aquí que no es muy buena. Entonces me imagino que han de ser como los personajes que ocupas para poder subir de nivel a otros, osea como que la comida. Ok. Ok, me imagino que vamos con otra clase ¿no? No quiero creer. Que no vamos a la, a la casa. Imagino que me lleva de regreso al... Aquí, ajá. Gate. No se que sea gate, brecha. Le estoy picando, ahí está. Ok. Me imagino que este ha de ser como... El modo historia tal vez. Este wey, yo picándole ahí para cambiar el texto y... Ok. Vamos a mandar pues, supongo que a... A la que acabamos de conseguir ¿no? Dice, la exploración ha comenzado. Puedes checar el progreso en el... En la barra ¿no? Ok. Está un poquito extraño el juego. Eh... En cuestión de las peleas, bueno ahorita el... La pelea que... Tuvimos ahorita, a ver déjenme... Le pico aquí. Está un poquito rara la animación, osea... Yo esperaba a que... Se movieran tal vez los personajes. Si no, nada más se vieron así estos destellos. Pero... A la madre, miren cuánta experiencia. Yo esperaba que fueran un poquito más dinámicas las peleas. Osea, espero equivocarme y espero que más adelante... Haya peleas como... Más interactivas supongo. Entonces... Que aquí está el beat... Y bueno... Estos güeyes no paran de hablar. No sé también si venga en español también para que... Mientras avance... Tu tenga que estar... Traduciendo toda esta cosa y nada más tenga que leer así... Corrido. Y bueno, aquí me imagino que vamos a picarle para poner otro de estos güeyes, no? Me imagino. Ah no, es una batalla. Ya. Que ya ven chingadaso la mato. Ok, más experiencia. Y sigue subiendo de nivel. Va, ok. Ok, ok. Creo que me dieron otra carta de estas. Ok. Vamos otra vez al inicio. Y que vamos a la tiendita. Esta parte del fit me gusta mucho. No está tan fea. Se ve bastante... Se ve bastante cagada. Venido por primera vez a la tienda. Sí, 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 sí. Vamos a ver. Vamos a ver una invocación. Ah, ok. Se llaman Sidian. Quiero... Quiero creer que los Sidian son... Son este... Los personajes, así se llaman. Como en Monsters Super League son Astromoned. Bueno, todo el mundo le dice Monsters, no? Ok, vemos que creo que aquí también existe lo de una invocación diaria gratis. Ok. Ok. Y vamos a invocar. Y nos dan varias cartas, supongo. Ok. Y me dieron una que se llama Morlarty. Ella está... Ella estuvo esperando en las noches de sueño. No en un sueño futuro. Ok. Dice... Tú tienes mucha suerte, supongo. Ok. Me dieron aquí una cosa. Unos como diamantitos acá arriba que se acumularon. No sé... No sé qué... Qué onda con eso. Vamos a regresar aquí. Ok. Vamos, coño. Ahí está. Ok. Y aquí le picamos acá. Y esto me imagino que es para la... Ok. Son para misiones, supongo. Ok. Los puedes fusionar. Y de ahí me imagino que consigue más nivel. Ok. Sí. Ok. 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 Que tiene... Tiene muchas cosas, tiene muchos elementos y... A mí luego se me va la onda. Digo, ahorita ya tengo que andar leyendo con lo de... Knights Chronicle y Monster Super League, entonces... Y ya. Recogemos. Sí, esto es como un apartado de misiones. Y tengo un ticket de Desidians. Me imagino que va a ser que lo gaste. Ok. Ok. Pues bueno, creo que... Eso sería como el video introductorio a este juego. Espero que a ustedes también les agrade el juego y les agrade el video. Si les gustó el video, ya saben que pueden dejar su like. Pueden dejar su comentario. Me ayudarían muchísimo si dejan un comentario acerca de sobre este juego. Si es que ustedes ya lo jugaron. Y si no lo han jugado, deberían de hacer lo que yo estoy haciendo, que es dar una oportunidad al juego. Y... Conforme lo vaya explorando, tal vez vaya subiendo videos acerca de este. Y... Pues nada. Si tienen alguna observación o si quieren hacerme por ahí algún comentario acerca del juego para que pueda entenderlo un poquito mejor. Eh... Eh... Son siempre bienvenidos. Y pues si les late el contenido, pueden suscribirse al canal. Aprovecho también este video para hacer un poquito de spam y decirles que todos los días, o bueno, casi todos los días, estoy haciendo directos en Twitch. Eh... Estamos por ahí jugando ahorita un poco de Pokémon. Y estamos jugando también Monster Super League, Knights Chronicles y cualquier otro juego que por ahí se nos cruce. Eh... Ahí es un poquito más variado y estamos así igual con música, tal chat, platicamos un rato entre nosotros. Y pues bueno, espero que les haya gustado el video y nos vemos en el próximo. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.